Presidente, hombre, ya me parecía raro un pleno en el que no se nos insulten. Así que le agradezco, ¿no?, porque lo he echado en falta. Bueno, mire, son tantos y no creo que en cuatro minutos tenga tiempo a contestarle uno por uno. Entonces voy a contestar, mire, España no puede ser el lugar de acogida de toda África. África tiene 1.400 millones de personas donde viven en extrema pobreza muchísimo. No podemos acogerlo a todos, no podemos. Además, no podemos por una sencilla razón, porque volvemos a repetir, el 47,8% de nuestros menores ya están en riesgo de exclusión. Entonces no podemos ofrecer algo que no tenemos. No es racismo, no señora, no es racismo. Además, a mí no me puede llamar racista porque, además, no lo he sido nunca y además me he dedicado a combatir el racismo. O sea, no me diga que es por eso. Es que no podemos mantener, no podemos ofrecer lo que no tenemos. Es sencillo. Si nosotros tenemos esta cantidad de niños en exclusión, ¿cómo podemos acoger a todos los que montan en África? Mire, referente a… que al final casi todo va hacia usted. Mire, referente a tener los centros de los núcleos urbanos. Yo no sé dónde vive usted, pero hay un problema muy grande de inseguridad cuando en una casa, en mitad de un centro urbano, van una serie de menores. ¿Vale? Porque cuando usted habla de menores parece que estamos hablando de 6 a 17 años. ¿Vale? Pues no es lo mismo un niño de 6 que uno de 17. Hay diferencias. No sé si usted lo ve. Me da igual el color. Me da igual el color. Pero resulta que, además, en África no tienen el mismo concepto que tenemos aquí de la convivencia. Hay que ponerle nombre. Yo soy filóloga y a mí, cuando empecé la carrera, me decían, lo que no se nombra no existe. Su discurso es racista y hay que ponerle el nombre que tiene. Es racista. Es que usted no puede decir que usted no es racista y después estar ahí soltando una perolata durante dos minutos diciendo que los niños y niñas extranjeros que llegan a nuestras costas son delincuentes y que son los responsables de las agresiones sexuales que se producen en nuestra isla. ¿Cómo puede usted decir tremenda barbaridad y después decir que usted no es racista? Llamemos a las cosas por su nombre. A usted no le importa el bienestar de estos niños y niñas. A usted no le importa si vuelven con su familia o si tienen una mejor adecuación en su proyecto de vida. A usted lo que le importa es no verlos en su calle, no verlos en su barrio y no verlos alrededor de su familia. Eso es lo único que ha dicho usted aquí. Claro que los niños y niñas no se pueden ir a vivir fuera de los núcleos urbanos porque los niños y niñas tienen que estar escolarizados. Tienen que tener un centro médico, un pediatra, tienen que tener un parque, acceso a actividades deportivas, los mismos derechos que sus hijos o los míos. Exactamente los mismos porque son niños y niñas. Y la barbarie de su discurso relacionando la delincuencia con niños y niñas que han llegado a nuestras costas es racista. ¿Le moleste a usted o no le moleste? Es racista. Y hay que decirle a usted que su discurso es racista para que usted lo piense bien, lo medite y luego a lo mejor lo aminore un poco. Porque eso lo genera odio. Odio contra niños y niñas que han llegado a nuestras costas jugándose la vida. Y esa es la realidad porque aquí podríamos hablar de leyes, aquí podríamos hablar de reagrupaciones familiares, de los derechos de los niños y niñas. Pero es que usted de lo que está hablando es de violencia y de delitos relacionándolos con un drama humanitario. Y eso de verdad que a eso hay que contestar con contundencia porque el racismo hay que combatirlo. No hay que tener ninguna tolerancia con él, hay que combatirlo. Y mucho más cuando uno está sentado en un parlamento como este.